Este es un 2006 Mitsubishi Eclipse. Las características incluyen una suspensión trasera multi-link, aire acondicionado, una palanca de velocidades forrado con piel, un espejo de variedad iluminado para copiloto, una bolsa de aire del lado pasajero, neumáticos de alto rendimiento, vidrios tintados, zonas de deformación, un sistema de control de tracción y ruedas de aluminio. Este vehículo no va a durar mucho a este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora.